Hola que tal, soy Aleofermo y el día de hoy vamos a platicar acerca de mis primeras impresiones sobre la décima edición de Warhammer 40.000. Hay muchos nuevos jugadores que han entrado a Warhammer 40.000 recientemente, lo he podido notar en mis transmisiones en vivo y demás. Y si tú te encuentras entre ellos, entre los que han llegado en el último año tal vez, probablemente este aviso reciente de que cambia la edición te provoque algunas dudas o inquietudes. Mi intención con este video es tratar de calmar un poco esas preocupaciones y a partir de lo que nos ha revelado Games Workshop, pues compartirte mis primeras reflexiones de lo que yo supongo, lo que yo creo que nos espera con la décima edición de Warhammer 40.000. Para empezar, no te preocupes por tus miniaturas. Las miniaturas de Warhammer 40.000 siguen manteniéndose con cada cambio de edición, hay algunas que son realmente viejas y lo podrás haber visto, por lo que no tienes que preocuparte, aunque cambie la edición, el juego sigue manteniéndose el mismo. Las minis, todas las facciones, todas siguen usando las mismas miniaturas, salvo aquellas que se van renovando, ya sea con el cambio de edición que veremos ahorita, o conforme van pasando los meses que saquen nuevas minis, pero en realidad lo que tú ya tengas sigue funcionando, por lo que no vas a estar obligado a comprarlas, sino que tú vas a querer hacerlo. Y esto también resuelve otra duda que me han preguntado. Hay quienes dicen si es mejor esperarse a comprar miniaturas hasta que salga la caja de décima, o si pueden emprestarse a comprar miniaturas desde ahorita. Como te dije, las miniaturas son las mismas. Puedes comprarte cualquiera de las que ya se encuentran actualmente, de cualquiera de las facciones, y solamente si te interesa jugar con Space Marines o Tiránidos, te diría que te esperes a comprar la caja nueva de décima edición, porque va a traer estas nuevas miniaturas. Aunque de cualquier modo vas a querer comprar más, así que ahorita, por ejemplo, puedes empezar a ir armando un ejército pequeño de cualquiera de las facciones, y completarle con lo que venga en la nueva caja. Lo único que sí tal vez no te recomendaría mucho es comprar las cajas de inicio de novena edición, la que son Recluta, Elite y Comando, porque solamente si las encuentras a un muy buen precio, ya que los reglamentos de entrada no van a servir para nada. Y solamente si te interesan mucho esas miniaturas, Necrones o Space Marines de los que vienen ahorita, pues si no, mejor espérate a las nuevas reglas. Si lo que quieres es empezar a jugar con alguien o lo que sea, mejor espérate a ver qué viene con la décima edición, porque estas sí ya no van a valer para mucho. Ahora, respecto a todo lo que implican los cambios en el juego, aquí es donde se va a poner muy interesante. A partir de lo que se anunció en el aviso de lanzamiento y los artículos que se vienen publicando constantemente en la Warhammer Community, hay muchas novedades que vienen con la décima edición que resulta bastante prometedoras. Pero antes de empezar a malviajarnos, a hacer suposiciones y cosas por el estilo, yo recomiendo siempre tomarnos las cosas con calma. Hasta que no tengamos toda la información completa, hay margen de dudas y mucho de lo que se diga pueden ser especulaciones. Por lo tanto, hay que mantener la calma y hacernos muchas ilusiones en que esto va a ser lo mejor del universo ni tampoco mandar al demonio el juego antes de tiempo. Por lo menos a mí uno de los puntos que más me llama la atención es lo de la simplificación de reglas. Creo que esto es muy importante porque ya venía pasándome mucho que me preguntaba a alguien ¿Oye, qué necesito para empezar en Warhammer 40,000? Y entonces les decía Necesitas las reglas, necesitas tu códex, necesitas un suplemento en algunos casos, pero además necesitas checar las facts, las balance updates, el chapter approved que esté actualmente, y etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente todo esto es una cantidad de reglas que era difícil de procesar, más aún para alguien que quiere acercarse al juego, alguien que va buscando dar sus primeros pasos, y pues ya era un fastidio actualmente en Novena consultar constantemente varios libros y documentos para saber qué hacen tus unidades, las habilidades, las estratagemas, los poderes psíquicos, en fin, creo que entendemos de lo que estoy hablando, ¿no? Era demasiado complicado. Había muchas cosas que estar revisando para que una partida se llevara a cabo, y esto lo hace que se alargue demasiado, no tenías un buen ritmo de juego, particularmente cuando juegas con alguien que apenas va conociendo su ejército, aun cuando son jugadores veteranos, a mí me pasó, alguien que está comprándose una nueva facción, tiene que estar releyendo el códex y se le olvidan reglas, y en fin, la experiencia no es agradable para nadie. En cambio, la décima edición, lo que promete es que tendrá reglas simplificadas para todo el juego, y también para cada una de las facciones. En lugar de tener un códex, por lo menos ahorita en el lanzamiento, va a ser únicamente un conjunto de reglas en un par de páginas, incluyendo unos seis estratagemas por cada facción. La información de las unidades, su armamento, sus equipos, sus habilidades, etc., todos incluyen las datacards y en unos formatitos de palabras clave, que al parecer son muy específicos en lo que nos dicen. Al parecer va a ser algo mucho más sencillo de lo que se ha podido ver ahorita, y todas estas fichas de las unidades van a estar disponibles para descargar de forma gratuita, por lo menos en el lanzamiento, o seguramente también nos van a vender una edición mucho más coquetita, mucho más nice, de parte de Games Workshop, como las Warscrolls de Age of Sigmar, pero también como lo que podemos encontrar en otros juegos como Star Wars Legion o A Song of Ice and Fire, donde toda la información de una unidad viene en una sola tarjeta. Esto en mi experiencia con la que he tenido en estos juegos es mucho más cómodo en el momento de jugar. Es muy práctico, aunque estés aprendiendo que tienes cuatro o cinco unidades en tu ejército, cuatro o cinco tarjetitas en frente, y entonces se te olvida con qué disparaste, ves la tarjeta. Sencillísimo. Es mucho más práctico. Y además que todo esté muy claro ahí que no te tengas que remitir a libros, que no te tengas que estar revisando páginas de códex y demás por el estilo. Y repito, según lo que anunció Games Workshop en el aviso del lanzamiento de décima edición, todas las reglas, todas las tarjetas y demás va a estar disponible para descarga de forma gratuita. Esto es muy atractivo, decir todo gratis. Sin embargo, los veteranos miran esto y arquean una ceja porque con muy buena razón dicen que Games Workshop no regala una cosa sin hincarnos el conmillo por otro lado. De cualquier modo, también yo no pienso que esto sea algo así como que muy exagerado y que de repente nos vayan a sacar una puñalada trapera y nos quieran cobrar por no sé qué cosas, porque en realidad esto no es algo nuevo. Esto es más bien Games Workshop poniéndose a la par de muchos otros sistemas de juego que a lo largo de los años se manejan así como Infinity, Marvel, Crisis Protocol, Star Wars, League, Your Next Win donde las actualizaciones siempre están disponibles en línea, están en PDFs cuando hay cambios de puntos, cuando hay nuevas ediciones o balances de reglas y demás y obviamente Games Workshop siempre maneja sus productos de lujo, reglamentos de pastadura, tarjetitas con acabados muy especiales y demás que son los productos bonitos que todo mundo queremos pero que no necesariamente necesitamos porque cuando hay actualizaciones van quedando obsoletos. Esto es la única parte donde yo creo que pueda venir el golpe y a lo mejor también en la aplicación como es actualmente que tengas una versión de paga donde tienes acceso a cosas más completas a la mejor a la información actualizada que de otro lado no tendrás o a la herramienta para armar listas en fin, qué sé yo, ¿no? O sea, hay otras maneras donde nos pueden ir sacando estas microtransacciones si queremos verlo así pero que por lo menos de entrada para empezar a jugar Warhammer 40.000 en la décima edición no vamos a necesitar invertir nada fuera de lo que ya tenemos si somos jugadores actualmente. Otro cambio muy interesante con el cambio de visión es la forma en que se hacen las listas de juego. De nuevo cuando algún novato me preguntaba para jugar tengo que llevar todas mis miniaturas y yo entonces le explicaba que no. Le decía tienes que hacer una lista de acuerdo a distintos criterios según el tipo de destacamento que elijas incluyendo un número determinado de unidades con rules específicos de acuerdo a la formación y el número de puntos de comando que quieras tener y bla 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 y obviamente yo podía sentir cuando estaba yo contestando esto en mis transmisiones como su cerebro se iban apagando y sus ganas de jugar 40.000 se esfumaban. La realidad es que era muy engorgoso. Aunque había aplicaciones o hay aplicaciones que nos ayudan bastante con el proceso como Battlecry o la misma Battleforce de Games Workshop la realidad es que no es algo sencillo y súper todo para alguien que es nuevo. Entonces pues no podía hacer luego una lista con lo que querías jugar porque este formato donde tenías que meter un comandante o dos comandantes y tantas tropas y ta 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 era restrictivo y era engorroso. Tú a lo mejor no podías hacerte una lista con las minis que ya tenías que tú escogiste miniaturas que querías comprar pero resulta que cuando ya quieres acercarte a alguna comunidad o algún grupo de juego te dicen no es que no puedes hacer una lista con esto necesitas esta esta y esta otra que no tienes porque no te llamaron la atención porque no las has comprado etc. entonces la idea actual o la idea de lo que viene es que juegues con lo que tú quieras jugar que hagas una lista divertida que puedas tener las miniaturas que tienes o las que quieres meterle y hacer algo entretenido algo que pueda llegar a ser incluso competitivo pero sobre todo que te la pases bien sin tener que llenar estas restricciones que a veces te limitaban en el número de puntos de lo que podías meter esto cambió hace poquito cuando publicaron las reglas de Arcs of Omen las arcas del augurio que salieron recientemente en los últimos libros donde sacaron una nueva versión de destacamentos que era pues prácticamente escoge un comandante y haz lo que quieras teníamos que escoger un tipo de unidad que era teníamos que llevar tres de esa misma y tan tan ¿no? muchos cuando vieron esto empezaron a suponer que era un adelanto de lo que podría venir en décima edición y efectivamente así fue porque lo que explicaron es que la nueva forma de hacer las listas es escoge lo que quieras simplemente no tienes que repetir más de tres veces la misma unidad en esencia ¿no? esto es una gran noticia por lo menos para mí porque facilita para los novatos hacer las listas ya después de todo el rollo este que les dije es mucho más sencillo comprar X tipo de unidades que digan ok necesitas ¿cuál te gusta más? esta cómprate tres y un personaje y listo con eso puedes empezar a jugar es mucho más sencillo y además pues insisto nos va a dejar hacer cosas que pueden llegar a ser divertidas para los que ya tenemos ejércitos más grandes sin la necesidad de cubrir cierto tipo de destacamento podremos hacer cosas más narrativas o más ideas muy locochonas ¿no? y esto va de la mano con otro aspecto interesante que es los modos de juego en novena introdujeron las partidas de combat patrol este incursión strike force y 11 me parece que se llaman que eran 500 mil 2000 y más puntos ¿no? realmente las diferencias entre estos modos de juego eran únicamente el número de puntos y el tamaño de la mesa los más chiquitos 500 mil puntos se utilizaba la mitad de una mesa ya para 2000 y más pues una mesa completa de lo que es actualmente ¿no? pero en realidad se jugaba igual y otra vez junto con arcs of women publicaron unas nuevas reglas que se llaman boarding actions que es una variante del sistema de juego con partidas de 500 puntos y si bien conservan la estructura básica del sistema de juego de warhammer 40 mil las partidas se desarrollan en entornos cerrados con un tipo de escenografía específica y con algunas interacciones que no se dan en una partida normal además de que te restringe el uso de determinadas unidades para este tipo de juego ¿no? entonces es un juego distinto para el boarding actions pusieron a la venta cajas específicas de patrullas de abordaje boarding patrols que tienen todas las minis necesarias para una partida de estos 500 puntos estas cajas son muy atractivas porque te puedes conseguir una y con lo que tiene ahí ya jugar una partida de 500 puntos bastante divertida yo no he probado todavía el boarding actions pero tengo todas las referencias que es un juego muy interesante y le traigo bastantes ganas pero bueno esta es una forma fácil para iniciar en el juego para décima edición lo que nos dicen es que se va a mantener este formato de juego de boarding actions pero además va a cambiar el modo de combat patrol o patrulla de combate va a ser una distinta estructura siguiendo las normas o la estructura general la mecánica general de warhammer 40.000 pero igual con un menor número de puntos con un sistema de juego propio en el caso como las boarding actions las cajas de combat patrol ya tienen un tiempo saliendo que igual son cajas de aproximadamente más de 500 puntos promediándole que vinieron a reemplazar las start collecting así que para que tú empieces a jugar el modo de patrulla de combate pues solo necesitarás comprar una caja de patrulla de combate que tanto te sirve como punto de partida para un ejército nuevo de warhammer 40.000 pero también te sirve para jugar esta versión del juego que es mucho más reducida y más atractiva para los novatos porque esto a lo que apunta es que el objetivo de alguien que entre a warhammer 40.000 ya no va a ser tener esos deseados 2.000 puntos de miniaturas que eran como que el punto ideal para tener una experiencia de juego completa y que obviamente implicaba una inversión de dinero bastante considerable dependiendo de que ejército requirieras ahora comprándote una de estas cajas ya sea la boarding actions pues juegas ese tipo de juego combat patrol juegas ese tipo de juego o ya tienes un ejército grande pues puedes jugar cualquiera de los tipos de juego los otros dos o el completo a 2.000 puntos como sea que le vayan a poner pero a final de cuentas ya es más accesible hay más formas de llegar a warhammer 40.000 por el momento vamos a dejarlo aquí sin meternos todavía en aspectos más específicos como las reglas que han estado saliendo acerca de las palabras clave y demás yo en conclusión pienso que la décima edición de warhammer 40.000 va a ser una experiencia bastante interesante y atractiva por lo que yo he visto me llama la atención y creo que va a ser algo divertido tanto para jugadores nuevos como para veteranos que creo que ese es el punto más importante en este lanzamiento creo que están enfocándose en atraer gente nueva ahora tengo que insistir lo que decía al principio no hay que rasgarnos las vestiduras ni poner todas nuestras ilusiones en esta nueva edición ni una ni otra hasta que tengamos la información completa sin embargo resulta prometedor lo que aparece en el horizonte ahora hay algunos he visto los comentarios que piensan que el simplificar las reglas va a hacer que el juego se vuelva simplón y no no creo yo que vaya a ser por ahí muchos tienen el temor de que va a ser un juego bobo un juego insulso pero por los adelantos que han dado en la warhammer community las distintas mecánicas pues se ve que es igual de interesante lo que tenemos actualmente pero si ahorrándonos algunos detalles molestos pero insisto vamos a platicar más de esto cuando tengamos información más completa y una vez más como cierre para los novatos o para los que quieren entrar en warhammer 40.000 las miniaturas actuales siguen siendo válidas para el juego no tienes que preocuparte por tener que cambiar nada por tener que comprar cosas nuevas y si tú todavía no eres jugador pero estabas considerando entrar es momento para hacerlo sin ningún problema solo te recomiendo esperar la nueva edición en el caso específico de que quieras jugar space marines o tiranidos en el caso contrario desde ahorita puedes ir comprando las miniaturas que te llamen la atención puedes aprovechar estos meses que nos quedan para esperar a la décima para ir armando tus minis para irlas pintando y estar listo para que cuando lleguen las nuevas reglas puedas aprender a jugar la nueva edición de warhammer 40.000 y bueno ya retomaremos el tema más adelante mientras tanto muchas gracias por ver el video y si tienes algún amigo que tenga dudas al respecto que esté pensando en entrar a warhammer 40.000 compárteselo para tratar de tranquilizarlo y animarlo a que por fin empiece en este maravilloso hobby no olvides suscribirte para enterarte cuando saco nuevos videos o cuando hago mis transmisiones en vivo y nos vemos la próxima mientras tanto compra más miniaturas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!